La ciudad de Caracia cuenta con un centro de adulto Mayor Cam que funciona en el centro asistencial de salud de la provincia de Guaylas. La ciudad de Caracelo La ciudad de Caracelo Por su parte la principal gestora del centro, la directora de salud, Guaylas, destacó las acciones que cumplirá esta dependencia. Hoy sin duda es un día histórico, un día trascendental para nuestra provincia y sobre todo trascendental para nuestros queridos adultos mayores de la provincia de Guaylas. Más de 300 adultos mayores de la provincia de Guaylas, Oroco y Yucay que por más de 15 años tramaban contar con un CAM, un centro del adulto mayor. Hoy en salud hace realidad ese sueño. De esta manera los veteranos asegurados guaylinos ya cuentan con un centro asistencial para ayudarlos de manera especializada en las atenciones de su salud como en la parte recreacional. El alcalde policial de Guaylas, fuerte los aplausos.